Muy buenas tardes, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El tumor marino que más afecta a las mujeres y por tanto que provoca una mayor mortalidad en ellas, en nosotras. Pero hoy queremos hablar de historias de luz, de testimonios que nos den fuerza, ¿verdad Noelia? Así es, y hay que tener en cuenta que en España la tasa de supervivencia de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama es cada vez mayor. Pero además tenemos a dos grandes mujeres, a dos mujeres espectaculares que nos van a contar su historia. Cómo se enfrentaron a esta enfermedad y también todo el periplo que en su caso tuvieron que hacer y cómo lo superaron y además cómo también salieron fortalecidas. Bienvenidas Ángela Claverol y Pepa Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y vamos a comenzar conociendo la historia de Ángela porque ella nos decía, si yo sigo aquí es porque de verdad tengo alguna función en esta vida. Porque desde luego ha tenido que superar grandísimos obstáculos. Cuéntanos Ángela, cuéntanos cómo comienza todo. Bueno, con 26 años tuve una patología mamaria, me quitaron la mitad del pecho y bebí, pues bueno, 24 años sin la mitad de un pecho. Y con 49 años yo me noté otro bultito de los muchos que yo tenía porque no todos son malos y fui a mi médica de cabecera, yo seguía en tratamiento y le dije que me había salido un bulto nuevo. Y ella me dijo, como no te toco la mamografía, no te la hago. Digo, sí, sí, sí me la vas a hacer. Total, que después de hablar con ella me hizo una mamografía. Y bueno, en la mamografía ya salía que había algo, yo ya me lo notaba. Porque en una semana pasó de ser una lentejita a un garbancito. Entonces yo ya sabía que, yo había pasado ya por eso y sabía que algo pasaba. Me hicieron una mamografía, no me dejaron, bueno, te dicen siempre que no hacemos una mamografía, espérate ahí y te digo que está bien y te vas. Me dijeron, no, no, espérate ahí y ahora te vas. Y ya cuando salió me dijo, no, te puedes ir, te vamos a hacer otra. Y ya dices tú, bueno, quédate ahí otra vez después de hacerme la segunda. Y cuando sale me dice, no, no te puedes ir, te vamos a hacer una ecografía. Yo ya intuía que tenía cáncer, porque yo me había hecho muchas mamografías. Me hicieron una biose, me lo punzaron y me dijeron que tenía... Bueno, yo iba conduciendo para el trabajo y pasé a recoger la biose y yo sola me iba convenciendo, no va a ser cáncer. No te obsesiones, Ángela, que no va a ser cáncer. Tú vas a ir, vas a recogerla y te vas a ir tan tranquila. Y cuando llegué y me dijeron que era cáncer y que tenía que ir a patología mamaria del Macarena de forma muy urgente, y me dijo, tienes cáncer. Yo me quedé petrificada, porque claro, tú no te imaginas que va a ser, siempre te queda la esperanza de que no es. ¿Has venido sola? Digo, pues sí, porque iba para el trabajo. Dice, no, no, al trabajo no vas a ir, te tienes que ir a patología mamaria y estuve, total, que... Pero te tienes que ir ahora mismo. Yo salí de allí y no me fui a ningún lado. Yo me senté en mi coche y empecé a conducir, a intentar digerir lo que estaba pasando. Porque mi hermana se había muerto cinco años antes de cáncer. Y como le contaba yo a mi familia que otra vez íbamos a pasar por todo eso. Pues lo pasamos, lo llevábamos, fui a mi casa, hablé con mi marido. Lo peor del cáncer es contárselo a la gente que quieres. Porque tú lo digieres o lo medio digieres. Pero lo peor es contárselo a la gente que quieres. Se lo conté a mi marido, lo tuvimos en medio en secreto para coger un poquito de vidilla. Y empezaron a darme... Y me operaron, me quitaron la mama, primero una mastectomía. Que eso es para vivirlo. Porque ahora estoy contenta, estoy alegre. Pero cuando tú te ves que sales del hospital, o sea, sales del quirófano y tú tienes un dolor grande. Un dolor que no puedes... Que estás tú dándole ahí a la bomba de morfina a ver si sale más. La verdad que es difícil encajar todo eso. Y luego ya cuando te ves en el espejo y ves que no tienes nada y hay una cicatriz, todo eso, ese proceso psicológico cuesta. Bueno, pues después de eso me di 16 ciclos de quimioterapia. Yo no voy a decir que la quimioterapia se lleva bien, porque es mentira. No hay nadie que sea capaz de llevarla bien. Pero mira, medio lo llevé. Vale, me rendí, me rendí. Yo dije a las doceabas, se acabó. Y luego me propusieron... Como yo tenía dos tipos de cáncer en el pecho. El ductal, que es el que... A ella le hace mucha gracia cuando yo lo digo. El ductal es el que se despacha de cáncer. Y luego tenía el lobulillar infiltrante, que era además variedad pleomórfica y demás. Entré en un ensayo clínico. Porque si no entraba en el ensayo clínico, según mi oncólogo, no iba a poder seguir. Y me dieron 26 ciclos más de palvociclip. Y en todo ese camino, que por eso mi marido dice que soy inmortal, en todo ese camino me dieron dos trombos, un microictus, y el cable del reservorio, que es lo que nos ponen para la quimio, se me fue al corazón y me dio una especie de infarto. Por eso yo digo que si estoy viva, es por algo. Y ahora toda esa experiencia que tienes, hablábamos del ensayo clínico, hemos hablado de esos microictus, de esas veces que a su marido le dijeron que casi no pasabas de ahí. Ahora toda esa experiencia la vuelcas en ayudar a otras mujeres. ¿Cómo empiezas a ser voluntaria, Ángela? ¿Y qué te aporta? Yo entré en Amama destrozada, destrozada es destrozada, destruida. Después de lo que había pasado con mi hermana, mis padres, mis hijas, yo tengo también una hija autista, me costaba trabajo explicárselo. Y entré en Amama y me encontré una asociación de apoyo. Pero lo que más me gustó de Amama fue el voluntariado. Y entonces conocí a Pepa, a Lolita y me metí en el tema del voluntariado de intentar devolver lo que queríamos nosotras a los demás. Y la verdad que me gustó tanto que me metí en el voluntariado y visitamos diariamente a las mujeres recién operadas de cáncer de mama en los cuatro hospitales. Y yo lo que quiero devolverle a mama y a la sociedad es todo lo que hicieron por mí. Y una de esas personas que hizo por usted, Ángela, es precisamente Pepa, que está sentada a su derecha. Pepa también tiene una historia de superación, muchas cosas que contar, porque con 42 años le diagnostican el primer cáncer, luego tiene varias recaídas y hace relativamente poco vino la metástasis. Cuéntanos un poco tu historia, Pepa. Bueno, pues yo la primera vez me operan con 42 años. Me ponen mis sesiones de quimio, de radio y bueno, salgo poco a poco, me quitan un cuadrante, me quitan la mama entera. Poco a poco lo voy superando, con la sorpresa de a los 14 años, vuelvo a recaer. Entonces me dicen que bueno, que como he vuelto a recaer, soy positiva en genética, pues que tenían que quitarme las dos mamas. Con lo cual yo hago lo que ellos me dicen, porque yo lo tenía clarísimo, que si ellos me decían que tenía que ponerme quimio, me la iban a poner. Si tenían que quitarme las mamas, me la iban a poner, pues yo me pongo en sus manos siempre. Me la quitaron, estuve un par de años con, bueno, se pasa muy mal, porque se pasa muy mal. Cuando tú te miras al espejo y te encuentras que no tienes mamas, se pasa muy mal, muy mal. No solamente yo, sino mi familia, mis hermanas, mis hijos. Yo me emociono mucho siempre que hablo, porque es así. Entonces me ofrecen hacerme la reconstrucción y yo relativamente, pues soy joven y pienso que una reconstrucción para mí es lo mejor que me puede pasar, porque voy a volver a ser la que era antes. Me hago la reconstrucción, contentísima, me hacen un 10, que se trata de quitarme la grasa de la barriga, del abdomen, y ponesla en las mamas, me hago la reconstrucción, sale todo fenomenal. Después de 13 horas de quirófano, sale todo perfecto. Pero me encuentro con la sorpresa de que a los 6 años, pues en una revisión anual, me noto un burtito en medio del pecho, me hacen un tap, y para mi sorpresa es que no es nada el burtito, pero sí tengo metástasis en el pulmón. Me encuentran una manchita, lógicamente me vuelvo a hundir, nos volvemos a hundir todas, porque la asociación nuestra es una piña y estamos todas a una. Cuando a una le pasa algo así, pues lógicamente están todas alrededor. Pero bueno, me operan, me quitan ese trocito del pulmón, estoy ahora mismo con un tratamiento de pastillas, y bueno, a seguir adelante. Esa unión que os hace seguir adelante, y Pepa quería destacar especialmente la importancia de las revisiones, y la importancia de la investigación de la metástasis también, Pepa. Sí, yo a todas las mujeres les digo, bueno, mujeres y hombres, porque hay también hombres, hay un 1%, pero hay hombres que por favor que se revisen, que conozcan sus pechos, que si notan lo más mínimo que vayan a sus médicos. Lógicamente al entrar ya en metástasis, pues toda la investigación que se pueda, nosotros nos llevamos recaudando para la investigación, tenemos a mujeres en la asociación haciendo unas pulseritas, unos corgantes, todo para apoyar a la investigación. Recaudamos muchísimo para poder seguir investigando sobre la metástasis, que es lo más importante, porque curándote de metástasis te curas. Entonces, ambas voluntarias, Pepa, incluso antes que Ángela, ¿qué importancia tiene apoyar a las mujeres habiendo sido pacientes también vosotras? Bueno, para mí el voluntariado fue algo especial, para mí el voluntariado, siempre lo digo, yo estoy en Amama porque va una socia a visitarme el día que me opero, ya no está con nosotras, pero a mí eso me da una vida, yo le digo a mi hermana que la busque por todo el ala, porque yo quiero hacer lo que esa mujer ha hecho conmigo, darme esa tranquilidad, esa satisfacción, porque entras a visitar a las mujeres recién operadas, que te las encuentras como estábamos nosotras, hechas polvo, pero cuando sales de allí, sales satisfecha de haber hablado con ellas, se quedan con una sonrisa en la cara y lógicamente no lo devuelven, porque hay veces que salimos de allí hechas polvo, porque tenemos casos muy mal, pero bueno, la satisfacción siempre la tenemos, siempre. Pepa y Ángela, dos mujeres con una fuerza arrolladora, ellas dicen, nosotros no somos luchadoras porque no vamos a ninguna guerra, es una situación que nos llega y que tenemos que afrontarla de la mejor forma, y en el remo han encontrado una herramienta, además de para ellas, salir adelante y fortalecer sus músculos, compartir la experiencia con otras mujeres en su misma situación. Sí, la verdad que... Soy las leonas. Somos las leonas del Guadalquivir. Y ayer gané una manga. Enhorabuena. Enhorabuena. Leonardo del Guadalquivir nace por un proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla, que viene un muchacho que se llama, yo le digo muchacho, pero es profesor y doctor en la Universidad de Sevilla, del deporte, a explicarnos que teníamos que remar y que el remo adaptado nos iba a hacer tener movilidad. Nosotras que tenemos doble mastectomía y vaciamiento de glánglio, nos quedamos sin movilidad. Y cuando llegó ese muchacho allí, bueno, nos faltó reírnos de él. Él explicándolo muy puesto y de aquí le mando un saludo por la paciencia que tuvo, porque es que como nos reímos de todo, porque es que al final lo que hay que hacer es vivir. Claro. No le creíamos, pero me convenció Pepa y Lolita y me dijeron, vamos a darle una oportunidad. Y si nos metemos en un río, pues vamos a meternos. Le dimos la oportunidad y él tiene un programa, el proyecto de investigación que va de remo adaptado para que después de las dobles mastectomías, el vaciamiento de glánglio, recuperemos flexibilidad, fuerza y muchas más cosas que ahora cuento que son las que a él le importan como profesor, pero a nosotras nos importan menos. Empezamos remando en esta posición porque no podíamos remar de otra manera, porque no teníamos movilidad y ya podemos remar en la modalidad school. Nunca pensamos, ninguna de las tardas mamas, que remando en el río Guadalquivir íbamos a conseguir tener más fuerza, más flexibilidad, mejorar la frecuencia cardíaca, tener más masa ósea y más masa muscular, porque los de la universidad nos hacen todo muy bien y nos miden, nos pesan, nos hacen densitometría. Desde aquí también un saludo a Dima, que nos lo hace gratuito. Es un proyecto que nació también con el ayuntamiento. Estamos remando gracias a mucha gente. Y la rehabilitación desde los hospitales del Rocío y el Macarena nos la mandan a nosotras y los oncólogos también, porque se ha descubierto que aunque tengas linfedema, aunque tengas poca movilidad, haciendo ejercicio consigues tener una vida mejor. Pero nosotras no vamos a todo eso. Nosotras vamos al río a reírnos. A divertirnos. A estar con las compañeras y sobre todo a quitarnos dolores, porque el ejercicio quita dolores. Con lo cual nos lo pasamos pipa, porque en feria nos ponemos la flor, en Semana Santa llevamos el barco de costero a costero, en Navidad nos ponemos nuestro... En fin, que vamos al remo. Es un proyecto de investigación muy importante de la Universidad de Sevilla. Pero sobre todo lo que nos ayuda a nosotras es a creer que después de todo lo que hemos pasado se puede seguir haciendo ejercicio, se puede seguir viviendo, nos podemos seguir divirtiendo. Bueno, nos dicen que somos muy disfrutonas. Eso es, sois dos leonas y siempre dicen disfrutonas. Pero es que lo somos, ¿verdad? Como lo somos. Pepa, Ángela, muchísimas gracias por venir. Que sigáis disfrutando, que sigáis viviendo. Eso es lo que os deseamos tanto Noelia como yo. Y ahora seguimos con Juan y con Eva cuando queráis. Muchas gracias. Gracias.